Renap en la mira de la Procuraduría de los Derechos Humanos, esto por incumplir en la entrega de los documentos personales de identificación, así lo dijo la licenciada Cecilia Isabel Aguirre, auxiliar de la Procuraduría de los Derechos Humanos en Jalapa. Es así, hemos iniciado este monitoreo importante para el Renap, esto porque hemos recibido varias denuncias en las últimas dos semanas sobre personas que manifestan sin conformidad por la falta de entrega de los DPI, es decir, en este momento entonces vamos a monitorear los siete Renap de los siete municipios para saber qué o cuántos documentos están pendientes del 2016, cuántos del 2017, ya sea documentos nuevos o documentos que necesitan ser renovados para poder garantizar así el derecho a la identidad. Es importante poder hacer este tipo de monitoreos en esta consideración porque muchos pobladores se han quejado por la falta de entrega de este documento tan importante a favor de la población y es por eso que hemos iniciado el monitoreo y consideramos que a finales de la semana vamos a tener ya los datos estadísticos puntuales por municipios de cuántos DPI están pendientes de ser entregados desde el 2016 hasta el 2017 a favor de la población. Nosotros en los expedientes que hemos capturado hemos dado el seguimiento oportuno para en este sentido a través del expediente han sido entregados que es importante para la oficina del procurador pero es una responsabilidad de Renap poder darle seguimiento a la entrega de los DPI correspondientes porque esta es una de las funciones principales que el Renap debe otorgar a la población y es por eso que este momento es motivo de monitoreo, es motivo de supervisión para poder luego entrar en una recomendación Bueno, a nivel nacional ha salido de que han comprado ya las máquinas, hoy ya depende prácticamente de Renap, ya no dependen de otra empresa y también hemos tenido quejas en las redes sociales del maltrato de algunos trabajadores de Renap, ¿estarán sujetos a esto en la revisión? Estarán sujetos a una supervisión, de hecho también han sido frecuentes las denuncias por tratos abusivos en contra de los usuarios y es una supervisión integral que nosotros estamos desarrollando a favor de la población del Departamento de Zaragoza.